Cumbia, y con más fuerza que nunca, vuelve a América, son, son, son Cumbia, yo quiero bailar, cumbia, yo quiero gozar, cumbia, vamos a bailar este ritmo que es sensacional La tarde se está ocultando, la noche se acerca ya, la música está empezando, vamos todos a bailar Es un ritmo guapachoso, es un ritmo tropical, es un ritmo que de moda nunca, nunca pasará Por eso te invito a que con tu pareja vengan a bailar Si pudiera volver el tiempo atrás no lo dudaría, volvería el día que te conocí Y sentir otra vez lo que sentí ese día, ser el dueño del mundo, ser dueño de ti Por un error que cometí, vivo llorando tus besos, por un error que cometí Vivo pelando tu amor, por un error que cometí, vivo llorando tus besos, por un error que cometí, vivo llorando tu amor Porque ya no me quieres, dicen me voy a matar Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, andas muy mal Si ya no tengo tus besos, si ya no tengo tus besos, solo me voy a quedar Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, andas muy mal Para ti solo hay amores, de mi pobre corazón Yo no entiendo las razones, solo quiero estar con vos Se me escapará la vida, se me alejan las mañanas Porque tú me haces falta, como el sol de las mañanas